Grabando en 5, 4... La calle de Santo Domingo se viste hoy del color de la cultura ancestral indígena de América Latina en este quinto encuentro. Van llegando las delegaciones por esta calle que tiene historia. Historia también de esclavitud, pero que hoy podemos manifestar que somos libres del pensamiento y del espíritu. Comandero, ¿cuál es su nombre? Francisco Manzano. ¿De dónde viene? Viene de Arica, Chile, representante al pueblo Aymara. Al pueblo Aymara. Ana Milena Navarro, de Inglaterra, de Cotumayo, Colombia, pueblo llanacona. Eduardo Orbasado, de Aymara, de Chile, Arica. Sí, bienvenido a Chile. Rosa Maite Querquezana, del pueblo Aymara, de la comunidad indígena Ibizbiri, de Chile. ¿Qué bien? Susana Oyagata, del Ecuador. ¡Del Ecuador! Esther Coyahuasa, del Ecuador, del pueblo Quintucara. Quintucara. Vilma Godoy, comuna de Camarones, Arica, Chile. De Chile. Améria de Calle, comuna de Camarones, Arica, Chile. ¿Qué bien? El heranzo de Villagazón, de Mayo, del resguardo de la Sagrada La Branca, familia de los pastos. Son cerca de 300 hermanos latinoamericanos. No se me vayan todavía porque quiero despedirme al final de la cámara con el saludo de unidad de estos pueblos. 23 pueblos y cerca de 350 invitados que van a venir aquí a confluir en el espíritu Para hablar de nuestra problemática, para ser visibilizados en nuestra cultura Desde la calle de Santo Domingo, en esta Cartagena histórica, América Latina Unida Calla Cama, Calla Cama Esteban Cuatidoy, Noticias Capital Sigan por favor, que ahí los atiende la gente Ayaya, ayaya Sigan, sigan, bienvenidos Sigan, sigan Esa era, muy bien, vamos a robarlo